El Hospital Regional de Coatzacoalcos, Dr. Valentín Gómez Farillas, dio de alta a una menor de seis años de edad luego de llevar los últimos siete meses de su tratamiento en la Clínica de Oncología Pediátrica de esta unidad médica. La menor fue diagnosticada en 2019 con leucemia mieloide aguda M3 y referida por otro hospital del sector salud hacia el Valentín Gómez Farillas en febrero de este año, por lo que los últimos siete meses de su tratamiento, su atención estuvo a cargo de médicos y médicas especializadas, quienes finalmente lograron mejorar su salud. En medio de aplausos y el sonido de la campana que indica la conclusión exitosa del tratamiento, la niña se despidió de todo el equipo médico de oncología pediátrica del Hospital Regional de Coatzacoalcos. De ahora en adelante, inicia vigilancia ambulatoria. La Secretaría de Salud de Veracruz garantiza la atención con calidad y calidez para las y los pacientes de las diferentes unidades médicas. Imagen del Golfo La Secretaría de Salud de la Día ¡Gracias!